Año 2008 Los cobardes periodistas siguen queriendo conquistar el último poblado galo y tal Pero seguimos siendo invencibles gracias a la pócima del culo pelao ¿Pero qué dices de poblado galo? Nosotros somos españoles, joder Los galos son el enemigo Y le demos pal pelo gracias a Iker Casillix No, 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 no Los franceses no son el enemigo y tal ¿Cómo que no? ¡Si nos huecan la fruta! Perdón, así me salto, es que de niño me caí en un caldero de españolidad y ahora no lo controlo No pasa nada, Iks Bueno, ¿y entonces contra quién luchamos? Contra los periodistas y tal Y sobre todo contra los enemigos de dentro de la aldea Es que me quieren echar, pero yo me ando con cuidado No voy a los bares porque tienen billar y no como lentejas porque tienen hierro ¡Joder! ¡Están locos estos seleccionadores!